Ya tenía mucho que no venía a una lavandería, como tres años, yo creo. ¿Te acuerdas, Ahan, que ahí les tomamos una foto? Ahí en la esquina. ¿Sí? ¿Ya cuánto tiempo tenía que no venías a una lavandería? Desde que nació Tiago. Desde que nació Tiago, ¿verdad? Como tres años. Miren, ya se surtió. En lo que tu ropa limpia, ¿verdad? Allá en la casa. Tenía bastante, bastante que no veníamos. Y me siento así como que, ¿y qué hago mientras se está lavando mi ropa? Pero pues, ni modo. No podíamos lavar tantas cobijas en la casa porque estamos lavando ropa también. El flaco está cortando la yarda. Está limpiando la alberca. Sí, dejamos todo para, como siempre, dejamos todo para ellos. ¡Vamos! 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 ¡Qué pistola! ¡Ay qué bonito se ve! Esta se ve y aquí está el manchero. Se va a preservar el manchero. Te pueden salir. ¡Solo cereza! ¡No! Mi imagen. ¡Mierda! ¡Ay! Hola, hola. ¿Cómo estás? No, de verdad estoy bien aburrido. No, no es cierto. Estamos como anfitriones. Como es todo aquí en la casa. Ofreciéndole a la gente lo que necesite. Lo que quiera de comer. Le tienen que comer. Entonces pasa todo muy bonito. ¡Ay qué guapo! ¡Mateo! 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 y 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